¡Jupeña! Esto es un nuevo vídeo y esta vez vamos a enseñaros esas cabezas que se infiltraron hace ya muchos meses de Bardock en Super Saiyan. Aquí tenemos ya el fagito que hemos recibido, enorme, veis que con mi cabeza de grande, más grande que mi cabeza, para una cajita súper pequeña, ¿no? Así que esto significa que el vendedor lo ha envalado con mucho amor. ¡Vamos gente, con el unboxing! ¡Unboxing! Y bueno, aquí estamos ya con este unboxing del Bardock Super Saiyan de Possessed Horts. Creo que es de Possessed Horts. Sí, es decir, igual que tengo aquí el logotipo del caballo poseído. Y ya veis que está súper bien protegido. Vamos a ver... Vamos, esto es una burrada. Le voy a dar al vendedor. De momento el vendedor tiene mis dieses, como le dicen por ahí, porque es súper, súper bien cuidado. Y aquí tenemos la caja con las face del Bardock. Y aquí Burdock. Y vamos a proceder a su Open, con esta cuchilla de cortar pan y traca traca. Y vamos a hacerlo así, ni planos y ni tan ni mierdas. Vamos a hacerlo algo bestia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Traca traca. Ahí lo tenéis, gente. La parte de atrás, con la cintita. La verdad es que es muy chulo. Vamos a quitarle los reflejos. Ahí lo tenéis. No lo pongo más, que si no, se me va a caer las caras al sur. La verdad es que... Muy bien. A simple vista, los ojos bien. No tiene ningún fallito, ni ninguna mierda. ¿Veis? La cara muy brutal. Los rasgos, la cicatriz, la banda de la cabeza. Vamos a ver las caritas que nos vienen. Ya veis que nos vienen por las caras... Mientes... Cara cerrada. Vamos a ver aquí, boca abierta. Dicho cara cerrada. Boca cerrada. Y aquí, media sonrisa. Damos que Bardo, que es un poquito, un poquito de gólatra también, intentó vencer a Freezer. O sea que hay que tener mucho orgullo con eso. Y vamos a ver los cambios. Por ejemplo, quitamos la cara normal, seria, flequillo. A ver, ¿veis? Que se quita bien. No está pintada la parte esta. Hay veces que pintan todo lo que es el molde, pero aquí parece que la han pintado con el flequillo puesto. Lo ponemos. Curioso, ¿no? ¡Ah! Vale. Hemos quitado... Es que me ha pasado una cosa de principiante. La bandana es la que tiene los joints. Entonces, intenta ponerlo sin bandana. Primero quitamos la bandana, seleccionamos la cara, ponemos la bandana, y ahora si la bandana la podemos colocar, la bandana, porque la cara está colgando, la colocamos en la parte gruesa, y luego agarramos el fijador. Se agarra bien. Y ya tenemos a Bardock ya enseñando dientes. Vamos a ver el cambio de cabeza, ¿cómo va? Tenemos aquí al Bardock original de Figuarts. Cambiamos cabeza y vamos a colocar esta. De normal, suelo colocarlo de otra forma, pero en este caso va a ser algo curioso. Quité la cabeza. Le he quitado también el cuello. Así que vamos a hacer una cosa que suelo recomendar, que es quitar lo que es la cara, el flequillo y cara. Dejadlo así. Y así ya podemos coger bien lo que es la parte del cuello y tirar. Bueno, tenemos el problema de que este Bardock parece que no está por la labor de colaborar con nosotros, y me está costando errores poder sacar lo que es la junta del cuello. Ok, ya lo tenemos. Hemos tenido que también utilizar nuestros alicates típicos de Customs, y recomiendo, si tenéis este tipo de cabezas, y vais a hacer algún cambio y tal, que luego con algún tipo de destornillador que sea un poquito más grueso, nada, pero nada, un poquito más grueso incluso, que mida lo mismo que el orificio, os recomiendo que lo utilicéis para ensanchar un poquito la zona, ya que es posible que, si no tenéis cuidado, ni empleáis, a lo mejor yo he utilizado un poquito de bau, de aliento, para que la zona se caliente, es posible que os carguéis la junta de la cabeza, y para encontrar luego joints de reemplazo te puedes cagar. Vamos a poner, sí que digo una cosa, los del demonio de Garfield han hecho bien el agujero, lo han hecho grande, en comparativa con la mierda de agujero que tiene la versión Figwards, que ahí lo ponjo, lo atinéis, porque estoy a contraluz, pero se agarra brutal, vamos y va adentro. O sea, ¿veis lo bien que sale? Está enganchada perfectamente, y luce brutal. Y luego cuidado, que veis, que a la hora de articular, o sea, incluso puede ser hasta que se salga y todo la cabeza, a ver, a la hora de articular la cabeza, se sale, ¿vale? Tienes que tener en cuenta también, el agujero que ha puesto el demonio de Garfield, creo, que es, muy grande. Vamos a hacer una cosa, vamos asegurando de que está bien agarrada, veis, como está, y se sale. O sea que, colocar, se coloca muy bien, cosa que se agradece, no se cae así, de forma, digamos, que tú cojas, y se caiga, ¿vale? jamás se va a caer, jamás se va a caer, si lo tenemos así, ¿veis? Que no se va a caer, si pegamos tirones fuertes, tampoco se cae, pero si nosotros, vamos a girar, de una forma muy extrema, se va a salir. Y yo, sinceramente, os digo una cosa, lo agradezco, porque la verdad, que una figura tú la vayas a forzar, y antes que se parta la junta, se salga la articulación, o se salga lo que es la pieza, lo prefiero a que se parta, como me pasó con el Goku Dios, el bootleg, que simplemente de girar un poquito, hizo clack, y se partió, se rompió, también nos han pasado con algunas manos, de algunas figuras, que sean, el Freezer originé a primera forma, a muchos se le partieron las manos, lo que fueron las manos o los brazos, solamente por sacar, o sacar lo que es la pieza de la mano, ¿no? Yo prefiero, sinceramente, que una pieza se suelte, antes de que se parta, la verdad, la toda la articulación, muy buena, así que, nos vamos a poner otra cara, luce muy espectacular, la figura, con el pelo Super Saiyan, veis la cicatriz, que bien matizada está, nada que envidiar, incluso diría que la cicatriz es más grande, es más grande la cicatriz Super Saiyan, o por lo menos la veo yo más acentuada, más, los rasgos más, los trazos verticales más largos, más afilados, y los ojos incluso, más, un poquito más pequeños, la de Super Saiyan, a la versión modo base, vamos a quitarle flequillo, para que lo veáis mejor, ahí lo tenéis, la versión modo base, noto que los ojos son más, más grandes, más largos, que la versión Super Saiyan, y la cicatriz obviamente, creo que se aprecia, que es un poquito más larga, sobre todo la parte de la mejilla, dase cuenta, a ver que el macro no se activa bien, que en el Super Saiyan llega hasta el ojo, en cambio el modo base, llega hasta la arruga del ojo, hasta la parte del pómulo, y la otra llega incluso, hasta un poquito, por encima de lo que es, el rabillo del ojo, la parte de abajo, o sea, viene a ser que cruza la oreja, directamente se cruza a la oreja, aquí no hay oreja, porque la tenemos fuera, pero que está bien, yo creo que todas las caras, van a ser similar, todas las caras van a ser, una forma de mejorar, en modo base, vamos a coger la de Bardock, vamos a comparar, ya que estamos con este vídeo, porque si no se va a hacer muy corto, la verdad, bien, aquí tenemos, la cara seria, y cara seria, y se va a repetir el patrón, de que se notan los ojos, de Super Saiyan, más rabiosos, que la de modo base, veis que simplemente desde aquí, ya se ve que las cejas, tapan un poquito, es como si tuviese el ceño fruncido, y la otra se ve perfectamente, la pupila del ojo, y aquí no se ve apenas, tienes que hacer así, para que se vean, si le ponen los dos, en la misma, digamos, mismo ángulo, cuesta, cuesta de verlo, y la cicatriz nuevamente, esta pinta con más esmero, que una Figuarts, la cara grito, yo a simple vista, ya os digo que, está más cerrado, lo que es la parte de aquí, del interior del ojo, está mejor matizado, de los dientes de la Figuarts, y la cicatriz del, del Possessed Horse, está muchísimo mejor, pintada que la otra, la otra está fuera, de lo que es el, la raya, ya veis, de primera, se nota la mala leche, de la cara de Super Saiyan, esa rabia, ese guerrero oscuro, se nota más, y luego, si nos ponemos a mirar, las cicatrices, no sé si se notará, luego en pantalla grande, porque lo que es, en la pantallita de la cámara, se aprecia poco, pero, la raya que le hacen al molde, para que se iba de guía, de la pintura, en la de Figuarts, la han, puesto, ligeramente al lado, y en cambio, la de Possessed, la han puesto fiel, al, a la marca que le pone, los dientes, así que, tengo que decir, que están más matizados, en una, que en la otra, en la de modo base, ya veis los ojos, que son distintos, y ya, nos queda por último, la cara a dientes, cara a dientes, yo lo veo, igual que en las otras, tesituras, sí que es verdad, que las rayas, de la cara, de Figuarts, se notan más, unas rayas que hayáis, como de, como de desgarrado, pero la pintura del, Possessed Horse, está más, mejor enfatizada, no, a lo mejor es un color más oscuro, y por eso se nota más, pero, la verdad es que la han hecho, muy bien, en ambas, no tengo objeción ninguna, sí que se nota que el molde, parece que sí que es el mismo, quizás en la pintura, pues se enfatiza más, ciertas cosas, y parece pues, que, en diferentes rostros, pero porque a lo mejor, han enfatizado más, a la hora de ponerle las sombras, y tal, porque hay un sombreado, un perfilado en el ojo, a lo Majin Vegetta, que este no tiene, entonces, claro, bueno, sí que lo tiene, pero no, es un énfasis milimétrico, en cambio aquí lo tiene más, más grueso, que por ejemplo aquí, veis, llega por alrededor de lo que es, toda la zona blanca, y eso hace, de que la cara, o los ojos, se noten como más cerrados, y creo que eso pasa con todo, porque creo que el molde es el mismo, sinceramente, creo que el molde es el mismo, en todos, en todos los aspectos, pero en todos se repite, lo mismo que he comentado, que la sombra de ojos, por ejemplo, la del modo base, es un poquito más, en la zona de los lados, se nota más, porque es pelo negro, y en la zona de pelo rubio, en la de Super Saiyan, es alrededor del ojo, entonces hace que el ojo se cierre más, o tenga la sensación, de que está más cerrado, pero yo creo que el molde es el mismo, es el mismo, solamente con el énfasis, de que la han pintado de otra forma, ¿por qué? porque las líneas de la cicatriz, noto que en la de Figur Arts, tiene las rayitas, como de la piel, rajada, ¿no? y en cambio la de Figur, la de Possessor Horse, o sea, la de Figur Arts tiene eso, y la de Possessor Horse, está como redondeado, que significa, que se nota que han utilizado, esta, este rostro, como base, para hacer el negativo, entonces, sí que es el mismo molde, muy bien hecho, le falta mejor recortar un poquito, lo que es la zona de la cicatriz, para hacerla más profunda, pero lo han mejorado, porque le han hecho un color, un tono un poquito más oscuro, y se nota más, luego aparte, el perfilador de los ojos, son unos artistas, lo han hecho muy brutal, al hacerle ese perfilador más oscuro, no sé si exactamente es negro, es marrón, es color rojo, rojo oscuro, al hacer ese perfilado, consigue que los ojos se cierren más, y haga ese efecto de, mirada más cerrada, que se vea menos blanco, que se vea menos blanco, para hacer que los ojos sean distintos, pero bueno, es la misma, el mismo molde, pero he tenido que, prestar mucha atención, para poder darme cuenta, de que era el mismo, ya que tiene el tema, ya que he comentado, luego el tema de la cabeza, que se sale, es un punto a favor, y un punto en contra, punto a favor, porque sabemos, que no se va a romper la junta, que entra bien, entra como los ángeles, y no vamos a tener ningún problema, si está gustando el vídeo, dale a like, suscribiros, comentar, y activar la notificación, y atando a la campanita, sigamos con un vídeo, punto en contra, de que a la mínima que gires, el cuello un poco, se te va a salir, o sea, a la mínima que gires, gires, se te va a salir, pero bueno, tú no vas a estar girando la figura, tú, la figura normal, la vas a dejar en una posición, o yo en este caso, a otra figura, en un momento dado, le pones el rostro, y directamente, la dejas en tu stand, y ya está, no te vas a poner ahí, a girar, alargados por tres, y más si lo giras, simplemente gira hacia adentro, y ya está, o sea, que no tienes que girar, hacia afuera, y girar hacia afuera, e incluso no ha salido, o sea, que es, yo creo que está muy bien, la verdad es que, le da un toque al, al bardock, nuevo, parece una figura, nueva, esto de la mente, en la San Diego Comic Con, le ponen otro color, y ya tomas por culo, y te cobro dos, doscientos euros, como han hecho con el roly, ese full power, que le han puesto ahí, bueno, full power, el super saiyan, va a ser, o sea, que guay gente, ¿recomiendo la compra? sí, porque le das al bardock, un toque distinto, que vamos a poner ahora, con Raditz, y va a lucir, como si fuera, una figura, nueva y de nueva, encima, con el, por novedad, de que es tener un cuerpo, de la elite de Freezer, en super saiyan, es muy puro, esto es muy puro, esto no es un custom ahí, inventado, ni es una figura sacada, de Dragon Ball Hero, o sea, esto es, super brutalísimo gente, es Dragon Ball Z, mamadísimo, bardock gente, muy bien, color, matices, no tengo ninguna pega, no hay fallos, la pintura perfecta, de la bandana, no hay ningún fallo, no tengo nada, absolutamente nada que objetar, la cara no se sale, como pasa en alguna figura, cuando agachas la cabeza, el mentón se despega, y se sale, aquí se sale, antes lo que es, la propia cabeza, que otra cosa, y nada, gente, estoy super bien, super contento con la compra, y encima, el vendedor este, ha protegido, la figura, muy brutalísima, gente, bardo super saiyan, pues eso es el horse, demoré para el fin, ¡BUAM! suscríbete cabrón, ¡BUAM! ¡BUAM!